Otra bonita sorpresa del talento marinillo, la cultura del circo, los hermanos Daza con algo especial para todos ustedes, aquí están los hermanos Daza. Daza, Daza, Daza Daza, Daza, Daza Daza Dothes Dejémoslo más claro, los profesores, ¿ustedes lo quieren escuchar? Sí Qué bien por ustedes, a mí no me interesa. Jovencito, fuera de acá, fuera. alto ya, aquí el que manda soy yo, gracias fuera joven, gracias ya, fuera fuera gracias chimoltrufio este ahora si a lo que vinieron los niños, los que están en casita a ver una estrella la persona más importante del circo de los hermanos Daza y de este día que soy yo, gracias en la tarde de hoy vamos a presentar música porque hoy voy a hacer un concierto y ustedes aprendan no más, gracias ahora si, se va mi primer concierto y dice así, una canción muy bonita gracias gracias profe, gracias yo sé que les va a gustar pero ahora me aplauden listo, preparados se va la primera canción y dice así gracias, gracias, gracias pero ya no me hagan dar pena profe, gracias un segundo nomás que les va a gustar esa canción muy bonita y dice y dice ah público grosero me estaban haciendo trampa estaban aplaudiendo a este niño mira tú no puedes participar fuera de acá fuera que se vaya pero no pero sí fuera gracias muy amable muy amable eso gracias ahora sí voy a presentar este disco que he grabado con mi amigo J Balby y espero que a todos los niños les guste preparados para que escuchen una voz angelical y ustedes aprendan nomás dice así la primera canción y dice los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre cuando tienen frío ¿les está gustando? ¿quieren otra? va la segunda parte que esa les va a gustar a la una a la dos y a las ya, 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 ya mira niño ya te aplaudieron gracias ahora sí como a los niños y a los profesores les está gustando mi música va una más bonita preparados y dice ya muy bien fuera gracias como los niños no me apoyan mejor le voy a cantar a las mamás una canción muy bonita que yo sé que cuando la escuchen se van a enamorar otra vez ¿qué pasó ahora Valentín? yo sé ¿qué canción vas a cantar? ¿qué canción? el Titanic esa es ¿tú te la sabes? vamos a hacer una cosa tú la tocas yo la canto ¿listo? Titanic que sea bonita que sea bonita preparados niños en casa y todos los que están acá Titanic y dice ¿y eso qué fue? el Titanic hundiéndose Titanic fuera de acá mejor preparados todos mis amiguitos voy a cantarlo a capela Titanic y dice ¡sí! Ahí sí se ríen nomás Gracias Mario Bros ¡Chócala! Casi me caigo Así no era la canción Usted me tenía que agarrar ¿Saben qué? Ya no más Titani Mejor algo que todos los niños se la saben Y quiero que me acompañen con las palmas Y el que se la sepa Aquí o en la casa Quiero que la canten Y dice Y las palmas ¡Y las palmas! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Valentín ¡Ey! ¡Chócala acá! ¿Sabes qué? Yo pensándolo bien, como hoy es el día del niño y tú eres un niño, poquito más grande que yo, pero es niño. Tú y yo somos amigos, no podemos alegar ni pelear porque en días como hoy tenemos que perdonar. Todo, todo lo malo que haga alguien, hoy se perdona y especialmente si somos amigos, ¿cierto que sí, Valentín? Entonces, para despedirnos, tú tocas y yo canto esta canción bien bonita y todos nuestros amiguitos en la casa y acá nos acompañan con las palmas. ¡Eso! ¡Uh! ¡Suéltalo, Valentín! ¡Preparado! ¡Teguila! ¡Teguila! ¡Se ha presentado el gran Valentín! ¡No, no, 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 no! Pero ¿saben qué? Yo quiero que esto lo sepan todos los niños de Marinilla. Valentín es talento local de aquí de Marinilla y lo más importante, las personas que están acá son profesores del gran Valentín. ¡Un aplauso para él y a sus profesores! ¡Hola, hola! Ahora viene algo muy bonito. ¡Ya la escuché! ¿Viene algo para todos los niños? ¡No, no! Ahora si viene algo para todos los niños, especialmente para los niños en casa porque yo sé que ustedes tienen una mascota, un perrito, un gatito y los hermanos Daza quieren, aman y respetan a los perritos, a los gatitos, a todos los animalitos y por eso hoy vamos a hacer algo muy bonito, un show canino. Voy a traer a Yara. ¿Cómo se llama? ¡Nah! ¡Tiene que ser más fuerte! ¿Cómo se llama? Ahora todos los niños en casa. ¿Cómo se llama ella? Voy a traer a Yara, pero a ella le gusta que la aplaudan bien fuerte. ¡Y todos con las palmas! ¡Yara está preparada! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Gracias por ver el video. ¿Con la cola? Vamos a hacer algo. ¿Qué? ¿Te vienes para acá donde papito? ¿Qué bonito? ¡Qué bonito. ¡Qué bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!